Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, muy buenas noches a todos. Justamente el 30 de diciembre del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Estímulos Fiscales Fronterizas Sur, el cual entró en vigor el 1 de enero del 2021 y estará vigente, como se refirió, el 31 de diciembre del 2024. Este decreto, que tiene como finalidad establecer estímulos fiscales en materia del impuesto sobre la renta, ISR, e impuesto al valor agregado, IVA, para apoyar a los contribuyentes ubicados en algunas localidades de la región sur del país, lo cual incluye a Otompe Blanco, de aquí en nuestro estado de Quintana Roo. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus múltiples compromisos y palabra honrada con hechos, fue justamente el reducir el IVA a la mitad, y es lo que establece el decreto del 2020, que entró en vigor en el 21. Yo quisiera que tomáramos en cuenta que estuvimos en una pandemia, una pandemia que abarcó los años del 2019, 20, 21, y justo ahora en el 22 se está reorganizando el tema y están los ciudadanos estableciendo la economía de nuestro municipio. Yo quisiera pedir que esta propuesta la mandáramos a comisiones para un análisis somero, de tal suerte que pudamos todos tener la claridad de lo que esta propuesta establece, con el respeto a la palabra honrada de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumplió con el 8% del IVA, que así se estableció. Es cuanto.